Pérdidas moderadas para el IBEX 35 a media sesión después de que el selectivo español consiguiese cerrar ayer lejos de mínimo sin traría. Recordamos, llegó a caer más de un 2% después de que se confirmara la convocatoria de elecciones anticipadas en Grecia para el próximo 25 de enero. En cualquier caso, los analistas no ven demasiado recorrido alcista para la renta variable europea hasta que se elimine la incertidumbre que han provocado la convocatoria de estas elecciones anticipadas debido al previsible triunfo del partido de izquierdas xiviza.